¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Y el día de hoy estamos en una bonita mañana Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Bonita mañana en el juego, porque en realidad Aquí es de noche, pero sí me doy a entender, ¿no? Vean, qué bonito paisaje, acaba de amanecer Hicimos un largo viaje, por cierto No sé cuántos minutos fueron, pero fue un largo viaje Desde donde lo dejamos en el capítulo anterior Hasta este sitio, que es una ciudad bastante grande En la misión a la que tenemos que venir Me gustaría explorar la zona Pero a lo que venimos, a la misión directamente, ¿no? Recuerda que si la serie de Final Fantasy XV te gusta Nada mejor que apoyarla con un buen like Tú le das like a la serie y con eso la estás apoyando Estás demostrando que realmente te gusta la serie de Final Fantasy XV Aparte, no cuesta nada, es mucho, muy fácil darle like Simplemente le das click al pulgarcito hacia arriba Y con eso, pues estás apoyando esta bonita serie Uy, tenemos que ir hasta ese sitio Quítate pronto, ¿por qué te me atraviesas? ¿Qué no ves que voy a pasar? Ya ni siquiera vi qué es lo que dijeron ¿Por qué tengo que venir a este sitio? Esta ciudad se ve medio malandrosa O sea, se ve que hay rateros aquí Igual debería andar con cuidado Que como estoy mugroso y todo A lo mejor hasta yo me hago pasar por un ladrón, ¿no? Y toda la cosa ¿Un terremoto? ¿Qué carajos? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Sí, necesito una aspirina nada más Una aspirina No venderán aspirinas por aquí De pura casualidad A ver, hay que entrar a este sitio Y según alcanzo a ver También puedo dormir en este sitio Y han de cobrar una buena lanita Pero estoy dispuesto a pagarlo Si me multiplican un buen la... La experiencia Habría que ver cuánto me la multiplican ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo aquí en el lobby? Nos vamos a hospedar... Ah, no, es que venimos a ver a Iris 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 O Iris Es la... La hermana de Gladio Ok Tenemos que hablar de... ¿Qué tenemos que hablar con Iris? No sé Pero ahorita lo averiguamos Yo por lo pronto quiero dormirme A ver cuánto me multiplican la experiencia No sé si alcanzaron a ver ahorita Pero tengo más de once mil Ah, qué bueno machucho Qué bueno Que descansen viejito y niño Que descansen Por fin alguien que muestra respeto al rey Yo ya no soy el príncipe Soy el rey Qué bueno que alguien me muestra respeto Por fin Hasta ahorita no me he topado a nadie Que me... Que me respete Estoy muy grosso Ah, qué bueno Se salvó la mayoría de la gente Ah, qué bueno Si hay algo, si hay algo Si hay algo, si hay algo Dondon Dondon Ah, gracias Ah, qué amable muchacha Deberías de aprender modales De tu hermana Gladio ¿Eh? Dondon Noctis hasta este punto Pensaba que ella estaba muerta Imagínense el alivio que debe haber sentido Noctis Que pensó que lo había perdido todo A su futura esposa Y a su padre Y resultó que no Nada más perdió A su futuro A su padre Pero a su futura esposa Todavía no la pierde Me estoy haciendo bolas yo solo Ay, me voy a dormir aquí Y me van a multiplicar la experiencia Sí, mira Me van a multiplicar Noctis ahorita tiene acumulados 11,996 Mil de experiencia No 11,996 de experiencia Y me lo van a multiplicar por 1.5 Lo que me da un total de 17 mil y pico Suficientes para subir a nivel 35 Válgame Y pronto como siempre es el que va a dos niveles atrás ¿Por qué? Porque siempre se muere el señor No entiendo por qué Pero siempre se anda muriendo En todas las batallas Mira todo lo que hemos hecho durante todo esto La cara de psicópata De pronto En serio Tiene una cara de psicópata Ah, mira que bonita niña Esta sí la guardo A ver Ya la amplifiqué Sí, es que necesito amplificarlas Por si tengo que hacer alguna miniatura Con alguna de estas Miren Los chocobos Que desbloqueamos En el capítulo pasado También están muy bonitos Me gustaron Ya los monté y todo No sé si aquí alcancemos a A que ustedes vean Cómo se monta un chocobo Yo creo que sí Porque lo tengo rentado Por dos días más Así que lo puedo llamar En el momento en el que yo quiera A la mañana siguiente Noctis Se chutaba un cafecito Buenas dormilón Buenos días Y los demás Y los demás De la niña Aquí hay un menú Voy a leerlo ¿Por qué brincas? Monolelo Ah, no Es un libro Cosmogonía Sobre los ritos Antiguos tomos de la época No sé qué Carambas Bueno, supongo que eso no me sirve de nada La primera parada La haremos en el mercado Un paseo por Lestalum Pasea hasta el mercado Ok Vámonos Este sí que es un mercadote Aquí hay de todo Mira, ahí Ni se volvería loco Con tanta comida ¿Qué hay aquí? ¿Puedo comprar algo? ¿A qué es lo máximo? ¿Lo comprarías todo si pudiera? ¿Lo compraría todo si pudiera? Muéstrame Ah, mostrarse aburrido Mostrarse interesado Voy a hacer como que me interesa Estas tiendas van mucho contigo ¡Qué bien! ¡Me conoces! Ay, se me hace que el Noctis algo trae con la niña Algo trae con la... Es que es una niña Hay que tratarla bien También no hay que ser malos Me dieron 250 de experiencia Ok, ya se fue la niña Vaya, por fin Listo Y ahora iremos a la central energética Ah, que me le lleva a la fregada Ok Vamos Sirve que me da experiencia la niña Este es el otro sitio La central de energía ¿Y cómo generan energía? Oh, qué buena onda Las mujeres son las que trabajan en la central de energía Mostrar preocupación Animar a Iris ¿La animo? Pues yo la animo Otras 250 de experiencia Les digo que cada vez que Le doy el avión a la niña Me dan un montón de experiencia Qué bueno, qué bueno Vamos por más Y luego la música bien chachachada En la ciudad ¿Ya escucharon? Bien tropical Como que la gente se la vive bien feliz Aquí bailando Y la fregada Me siento como en Brasil Aunque bueno No es la música de Brasil Pero así me siento Ah, sí Negarlo Tajada Tajantemente No darle importancia Ah, carajo ¿Sabes, Noc? Esto casi parece una cita Negarlo tajantemente O no darle importancia Pues negarlo tajantemente También no quiero que Gladio piense que O tuviste 300 de experiencia Claro, claro Oye, yo respeto a mi amigo Gladio Además estoy seguro de que se enoja Si se me ocurre andar con su hermana A ver Ahora tenemos que ir un paseo Vuelve al hotel Ah, caramba Bueno, se acabó el paseo Listo, niña Llegamos al hotel Ya Despégate de mí, por favor De nada, niña De nada No me divertía tanto Desde que eran unos niños Darle la razón Hablar de otra cosa No darle importancia Darle la razón Sí me divertí paseando contigo, niña La verdad Tuviste 500 de experiencia Válgame Ese Noc Es todo un Don Juan Y lo mejor de todo es que le dan experiencia Por hacer toda su misión cumplida Un paseo Por la ciudad esta De nombre raro Ok Ok Una espada legendaria Dirígete a la gruta Esto me suena a espada legendaria Y yo creo que sí Vamos a ir directamente para allá A ver si encontramos algo, nada más déjenme ver en el mapa Que tan lejos está el sitio Dice que Detrás de la cascada, uff, pues sí está lejecito Lo bueno es que todavía tengo Un chocobo, así que vamos hasta este sitio El tanque está lleno Listo señores, acabamos de estacionar el regalía Ya tiene el tanque lleno Por 10 guiles le llenan el tanque Qué barbaridad, son barateros en esta ciudad Baraterísimos, vamos a llamar al chocobo Ahora sí, a partir de este punto Me vine con el regalía porque siempre Sí está bastante lejos Y pues quieras o no, el auto es Más rápido que el mismísimo chocobo Aunque el chocobo ya para recorrer estas distancias Es bastante bueno, vean Aparte es nivel 5 No sé en qué consista que sube de nivel el chocobo Pero el mío es nivel 5 y solamente Lo subí pues andando Por allí, caminando, brincando por las montañas Etcétera, etcétera Quiero pensar que así es como suben de nivel los chocobos Ahora el único asunto es Bueno, ahí está la cascada Pero el asunto aquí es Cómo bajo hasta allá Debo encontrar una forma de bajar hasta ese sitio Vean, ahí está la cueva de hecho Allá está la cueva Ah, ya vi por dónde Aquí hay unas escaleras El único problema ahora Es que ya se está haciendo de noche Y créanmelo Que es muy peligroso salir por la noche Porque así como te pueden aparecer un montón de enemigos de la nada Que sean nivel 10 o nivel 15 También te puede aparecer un enemigo que sea nivel 70 y tantos O no sé Cosas extrañas pueden suceder por la noche No me voy a entretener en agarrar eso Creo que nos vamos a ir directamente hacia la cascada Ya encontré un camino para llegar a la cascada Pero hay una criatura extraña allá adelante Y parece una cobra gigante No sé si salió porque es de noche O simplemente aquí vive Y nosotros estamos invadiendo su territorio Pero sea lo que sea Yo me la reviento No le tengo miedo No, no, no No le tengo miedo ¡Ay, carajo! Es nivel 54 No, pues sí le tengo miedo Siempre sí le tengo miedo, señores Nada de bromas ¿Sugieres que nos retiremos? ¡Bah! ¡Qué demonios! ¡Vamos! Dice Gladio Pues sí, eso dice Gladio Porque él ¿El qué? Él está choncho Tiene 2300 de vida Pero nosotros no Nosotros somos unos pobres mortales aquí Y aquí hay cangrejos A estos sí me los puedo reventar Pero me importa más Dirigirme ya de una vez al Hacia Hacia la cascada O sea, podría quedarme a pelear con ellos Pero creo que no voy a perder mi tiempo Prefiero Largarme de aquí Y Meterme al agua No puedo Entonces, ¿cómo carambas voy a subir a la cascada? ¡Listo! Allá están los cangrejos Por allá está la cobra gigante Nivel 54 Que ni de loco me voy a meter con él ahorita Igual ya que consigue el arma que está aquí En este sitio Ya pensaré en meterme contra la cobra gigante Pero por lo pronto no Por lo pronto me voy a ir tranquilo Sereno Por esta cueva Pronto se está muriendo del miedo Aparece Se está muriendo del miedo pronto ¿Qué hacemos? A ver, hay que seguir el camino A ver La cosa esta está acá No sé si sea buena idea Seguir por este camino O ir por este Pero a este no podemos ir ¿Quién viene? ¿Qué son estas cosas? ¡Oh! Y estos yo los conozco Los hice en una cacería una vez Una vez peleé con cosas como esta En una cacería Y me costó lo suyo Vencerlos en aquella ocasión Ahorita no creo que me cueste tanto trabajo La verdad Ahorita no me van a costar tanto trabajo en el ¡Ey! ¡Tranquilo! Guajolote Digo Gelatinoso ¿Guajolote? ¿Por qué le dije guajolote? No sé No sé Pero Fue lo primero que se me vino a la mente Gelatinoso este A ver Por las resbaladillas Y claro Debe ser ¡Uy! Hay un montón de ca... ¿Qué son estos? Pensé que eran escorpiones Pero no No, no, no son escorpiones estas cosas Olvídenlo Olvíden lo que dije O lo que iba a decir más bien Pero estos no son escorpiones Son cosas raras Y están disparando rachos láser Están disparando rachos láser Con cuidado Con cuidado Uy Si me están bajando un buen de vida No sé por qué carambas Me falta bits ¿Por qué me falta vitalidad? No debería faltarme Y de hecho se me sigue bajando Estoy envenenado ¡Oh! Ya entiendo Estoy envenenado Tengo que deshacerme de estas cosas Pero ya Pero ya Y aunque me deshaga de ellos Casi estoy seguro De que me va a seguir bajando El asunto este Estas cosas se envenenan Mucho cuidado con ellos Porque envenenan Y aquí hay uno más Y era el último No, falta uno más Y este sí es el último Ya Se acabó Y se me pasaron Los efectos de envenenamiento Y de debilidad Perfecto Entonces puedo seguir avanzando Por este sitio Ah no Yo pensé que pronto tenía frío Pero no Lo que tiene Digo Pensé que tenía miedo Pero lo que tiene es frío Más bien Eso es lo que sucede Con que no salga una cobra gigante Aquí adentro también O que resulte Que esta es la casa De la cobra Que estaba afuera Creo que todo va a resultar Perfecto Llego hasta allá No, ya la cagué Pude haber llegado Hasta el otro lado Del sitio Pero no Tenía que cagar Ay carajo Una chichona Una chichona araña Auxilio Ayúdenme compañeros Una chichona araña ¿Por qué le dices chichona araña? Auxilio Ahorita lo van a ver Si se alcanza a ver de frente La mona Es que es una Es una mujer araña En realidad Es una mujer araña Nada más que la tienes que ver De frente Para darte cuenta de eso Ay pero Ya nos la reventamos De volada Uy Sacó hijitos Revientenselos Ven Les dije que era mujer Ya sacó sus hijitos araña Ya nos lo reventamos También que bueno Que bueno Bien hecho chicos Lo acabamos de lograr Perfecto Salimos intactos Bueno de hecho no Pero lo hicieron bien muchachos Me siento orgulloso de ustedes Créanme que no desearía Estar con otro equipo Que no sean ustedes Ay me lleva ¿Para qué me bajé? Nada más para esto bajé Para que me salieran Estas cochinadas Las que envenenan Para terminar la de fregar Son los que envenenan Ok Son poquitos Son poquitos No 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 hay una alerta demasiado grande Saben No hay una alerta demasiado grande Estos son poquitos Si puedo contra ellos Y ya me los reventé Que bueno Que bueno Que ya me los reventé Ahora subamos El problema es Por donde carambas Voy a subir No debí haberme caído No 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 debí haberme caído Y ahora van a aparecer Más cochinadas Ay no puede ser Siguen saliendo más Pero por qué Ya muéranse Carajo Ya terminen de morirse Con una Eso No me alcanzó envenenar Pretendía envenenarme Pero no se le hizo No se le hizo al chaparro este No se le hizo Ahí está Uno menos Falta Falta uno Falta uno Voy por él Bien Qué bonito se mueren Qué bonito se mueren Están muy feos los monos Pero cuando se mueren Ah qué bonitos están Esto que es agua Y no es por acá Entonces ya por dónde carambas Voy a subir Ya no hay por dónde No 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 Sí hay Sí hay Sí hay Doy la vuelta por aquí Y luego a la izquierda Y con que no me Oh energía de hielo Qué bien La necesito La necesito Me la llevo Había energía de fuego Ahorita que recuerdo Me pareció haber visto Energía de fuego En algún sitio Ahí está Justo enfrente de mí Puedo pasar por aquí Sí ve Puedo pasar por la orillita Eh Qué tal chicos Descubrí el camino El camino más fácil Para pasar acá Siganme Tranquilos y serenos Porque de repente Se aparecen cosas extrañas En el camino Pero ya estamos aquí Prácticamente Ya aquí está la puerta Del mausoleo Si se llama mausoleo O cómo se llama La cosa esa Bueno de la tumba Caramba Estamos Estamos ya Enfrente de la tumba No no es cierto La tumba está a 46 metros Está ciego Chilo Qué te pasa Uy Más que latinosos Guajolotes Por qué le dije guajolote Sigo sin saber Por qué le dije guajolote La vez pasada Ya se va a morir Ya se va a morir Ah carajo Por cómo les gusta Caer encima de la gente Hacerle la plancha A la gente Les gusta mucho eso Les gusta mucho eso De andar cayendo Encima de las personas ¿Verdad? Te mueres Te mueres Te mueres Adiós Ya los bajo de volada En serio Que esto de subir de nivel Eso de subir de nivel Me ayuda muchísimo No saben cuántas horas juego Vean Chequense esto Ahí en la parte inferior izquierda De la pantalla Dice cuántas horas Llevo de juego Llevo 17 horas y media Jugando a Final Fantasy XV Y en gameplay Esas son las horas totales Que llevo jugando Pero en gameplay Ay no puede ser posible Me resbalé En serio Ya estando tan cerca De la tumba De el rey Oh eso ya es el colmo Bueno Les decía Yo les decía De gameplay Este es el capítulo ¿Qué? El 5 Creo que es el quinto episodio O algo así El asunto es que de gameplay No llevo más de 5 horas ¿Saben? Lo que significa Que todo lo demás Me lo he aventado Jugando en el mundo libre Subiendo de nivel Y haciendo todo eso Consiguiendo cosas varias Lo cual me ha ayudado muchísimo Y ese Eso habla muy bien De Final Fantasy XV Porque créanme Que lo he jugado Todas estas 17 horas y media Y en ningún momento De esas 17 horas y media Me he aburrido de jugarlo Aunque no he hecho misiones Me he estado nada más Vagando por el mundo libre Créanme que es demasiado Entretenido el juego Hay muchísimo que hacer Tanto que no te llenas Lo podría seguir jugando Hasta la madrugada Sin dormir Pero no Tengo que descansar Si por mi fuera Créanme que no dormiría Y lo seguiría jugando Y ya me lo hubiera terminado Casi estoy seguro De que ya me lo hubiera Ya me lo hubiera terminado Pero pues estoy grabando Los episodios Y es muy diferente Tengo que medir el tiempo Que lo estoy jugando ¡Ah, carajo! Apareció una cosa rara Atrás de mí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Guaca! ¿Pero qué? ¿Pero qué carambas? Oigan Apareció una especie De samurái Atrás de nosotros ¿Ya lo vieron? ¿Alguien lo vio? ¿O no lo han visto? A ver Voy a reventármelo yo Porque como que ustedes No le están haciendo nada Yo me lo reviento A ver Primero el gelatinoso ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Una poción Porque me mata Sí, claro Me metí un espadazo Y no alcancé a ponerme la poción De hecho Bueno, me reviento a este ¿Qué? Si ya me puse la poción Noctis, caramba ¿Por qué no la usas? Ya mataron a otro ¿Este tipo qué? ¿Pero cómo es que apareció? No entiendo No entiendo a ti ¿Quién te invitó a la fiesta, mono? Pero no deberías estar aquí, eh Gladio Está del otro lado, baboso Ándale ahí 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 mero Ahí mero ¡Uy! ¿Otra poción? No pasa nada Usamos otra poción Y ya me caí Por si fuera poco Ya me caí Y mis amigos están arriba Pronto ya se murió Como siempre, claro Y yo ya no puedo llegar allá Que no mancha Ah, no Sí puedo Sí puedo Sí puedo Olvidaba que puedo hacer esto, eh Me olvidaba de esto Ya, está muerto la cosa esa ¡No te caigas otra vez, Noctis! ¡Oh! ¿Por qué se cayó? ¿Por qué te caíste, Noctis? Ya estabas arriba Ya estabas arriba ¿Por qué te caíste, caramba? ¡Ay! ¡No puede ser! Ahora tengo que buscar otra forma De volver a subir para allá Bien Ya estamos arriba otra vez Donde apareció el samurái loco Mientras llegaba a este sitio Me volvieron a salir más cosas de lo mismo Ya saben Este Arañas patonas Duendecitos de esos locos Que te quieren matar Nada violento Bueno, sí violento Pero nada del otro mundo Si hubiera aparecido algo raro Pues sí lo hubiera grabado Pero no Decidí mejor hacer el salto A ver, vamos acá Tranquilo Creo que eso es lo difícil de aquí, ¿sabes? No caerte Porque Te resbalas Y tienes que dar una vuelta enorme Para volver a llegar Al punto en el que estabas Y aparte de todo No es tan fácil como decir Pues doy la vuelta y ya no Durante el camino Te empiezan a aparecer Chichonas arañas Y cosas varias, ¿no? Monstruos de Final Fantasy Y bautizados por Epsilon Gamex Así se llamarán a partir de ahora Chichonas araña Y duendes locos Y gelatinosos, ¿no? Gelatinosos guajolotes A ver, ahora Ahora, ¿qué? Nadie a la derecha Nada a la izquierda ¿Eh? Toc, toc Toc, toc ¿Qué? Por fin llegamos Sí, bien No me asusten Ah, caramba ¿Es un samurái? Sí Más gente loca Voy a tener que utilizar Un elixir para mí Y uno para Pronto Que ya se está muriendo Y uno Para Ignis Que también se está muriendo Bien Elixir es para todos Porque ya llegó la navidad Feliz navidad, señores Yo me echo al samurái Oh, no es un samurái No es un samurái Eso no es un samurái Ya también he peleado Con monos esos Me los dan En las misiones de cacería Me los han Dado A estos tipos Son muy violentos No sé qué poderes tengan Pero De que son malos Son malos Ya dale, Gladio ¿Por qué te cuesta tanto trabajo Atirnarle al carajo Mono este Es un pulpo flotante Extraño Es un pulpo extraño Flotante Uff ¿Qué estás haciendo? No, ni siquiera le estás pegando a nadie Ya muérete, enano Pues de su madre Bien, bien Ya solamente falta Ese El pulpo Solo falta el pulpo Ya, reviéntenselo, por favor ¿Apareció otro? No puede ser Lo que me faltaba Lo que me faltaba Que apareciera otro más Dale Gladio Dale un espadazo Un espadazote, Gladio Bien Bien dado eso Eso sí estuvo bien Para que vean Ese espadazo Que le dio Gladio Oh, pero ¿Por qué no hace el focus Al que yo quiero pegarle? No le hace focus Al que yo le quiero pegar Y aparte son escurridizos Estas cosas Es lo peor de todo Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Oh, carajo Me chupan la vida Auxilio Sálvenme Necesito una poción No, un elixir ¿Cuál poción? Necesito un elixir Pero ya Aparte aparecieron Babosos Eso ya es el colmo De los colmos Gladio Tú eres nuestra única esperanza Eres el que más vida tiene Y aparte eres el único Que puede golpear A varios objetivos Al mismo tiempo Bien Me voy a deshacer Primero de los más pequeños Porque si no Entre el montón Si complican muchísimo Las cosas En el montón Oh, acaba de aparecer Otro Me lleva Anda Ya Aquel hacha legendaria Lo siento No me gusta Pero tuve que hacerlo Lo siento mucho Bien Bien Está en el piso Está en el piso Pateenlo Lo pateamos Cual bola de cholos Lo pateamos Cual bola de cholos Mientras estaba tirado En el piso Bien, señores Lo logramos Lo logramos contar Estamos listos Para abrir la puerta Ven Estos juegos De Final Fantasy XV Bueno De Final Fantasy En general Si nunca los han jugado Casi en su mayoría Los RPG Se tratan de esto O sea No te puedes confiar Del nivel que tienes Regularmente Siempre tienes que traer Una carga de pociones Y elixirs Porque Por mucho nivel Que tengas En algún momento Te van a bajar En algún momento Así que siempre Debes llevar Una buena dotación Oye Que bonita arma Echa arma Chimeguta Echa arma Chimeguta Orale Las armas De los reyes De antaño Wow Ya tengo Esta es la tercera arma Que consigo Hay que probarla Me gustaría Poder salir de aquí Y probarla Pero supongo Que eso ya será Otro día Cuando el indicador De coro Del coro Espectral A la izquierda Está al máximo Tras haber Realizado acciones De guardia Y ataque Noctis 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 Puede invocar Las armas De sus ancestros Y combatir Imbuido De su poder Mientras dura El efecto Oprime simultáneamente L1 y R1 Para activar El coro espectral La categoría Coro espectral Se añadió Al menú De habilidades Orale Eso es algo Nuevo Eso es algo Totalmente Nuevo Que no teníamos Acabamos de cumplir La misión Y con eso Nos dieron Un montón De experiencia ¿Quieres volver A la superficie? Si Vamos a volver A la superficie ¿Saben también Por qué las cosas Se complicaron mucho? Porque entramos De noche De noche Salen más Enemigos De los que saldrían De día Y más poderosos También ¿Qué son esas visiones Que tiene Noctis? Es demasiado extraño ¿Noctis? ¿Estás bien? ¿Qué acabo de? ¿Dónde estaba? Sentí que me iba ¿Qué? ¿Qué acabas de qué? Ya ni siquiera Alcancé a leer Lo que dijo Ignis Pero bueno Esto es algo importante Vamos a equiparnos Ya de una vez El arma esa Que me acaban de dar Que está aquí Que es esta Que se llama Llano No es muy fuerte Vean La Salomón Tiene incluso Más fuerza Que esta La Llano Y la Deva Pues tiene todavía más Que es el hacha Que tenía equipada Pero No está de más Probar a ver Qué hace esta arma Será rápida A lo mejor Es un arma Rápida Pues No Ni es rápida Ni es lenta Pero creo que la ventaja De esta es que No me va a consumir vida O tal vez sí Nunca se sabe Vamos a probarla Miren Sigue allá La serpiente Grandota Ay Mi Chocobo Pobrecito Pobrecito de Chocobo Sigue aquí Tiradito Ay ya me cansé Por andar corriendo Recupérate Noctis Recupérate Hombre Ah Son espadas dobles Sí vi Son como espadas dobles Pero Si las uso Me hago daño A mí mismo Sí Es lo malo De este tipo de armas Saben Es lo malo De este tipo de armas Bueno Como sea Yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Ya Recuerden que Si les gusta la serie De Final Fantasy Dejar su like En la parte de abajo No cuesta nada No cuesta absolutamente nada Meña Que va el carajo Ya me torcieron Cúrate Noctis Cúrate eso Noctis 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 Noctis